¡Suscríbete! ¿Yo no? Ay, no, pues yo digo, güey, es que se me va el labio, güey, un pedo Cabrón Pero bueno, gente, esperamos que estén bien el día de hoy, que el día de hoy es... ¿Qué? Pues un día más, pues Oh, un día más, eh Oh, guau, Eric Oh, pues, sí Bueno, el día de hoy vamos a platicar algo que quería platicar hace mucho tiempo Con Carlos Sobre la E3 La mayor parte de la gente lo vio, la mayor parte de la gente no lo vio MrCharlie y yo, tanto como yo lo vio en día, él lo vio otro día No sé su punto de vista, qué es lo que quiere decir, qué quiere platicar sobre eso ¿Tú qué opinas de... de los nuevos videojuegos que van a salir? A mí, a mí se me hacen bien, bueno, a los que me gustan A mí al parecer están bien, o sea, como el Battlefield, a mí me gusta mucho y... Está bien como... como lo dijeron, ¿no? de la Primera Guerra Mundial Eso sí Eso sí, cierto Ahora, por ejemplo, bueno, esa es una Los demás juegos que sacaron, sí los viste, ¿no? Los demás juegos que han sacado, ¿no? Como el... Como el nuevo The Last of Us, ¿no? que supuestamente... Ajá, ¿qué opinas de ese? No sé si me hacían bien, pero si hubieran sido un The Last of Us 2 Estuviera... Estaba muy... ¿Cómo se llama? muy... Hardcore Por... Por parte de Sony ¿Sí? De hecho, pues, bueno... Yo respeto... Cada... Bueno, yo cada quien, yo como dije en el otro video Cada quien, cada quien sacó sus cosas, ¿verdad? No va a ser uno con otro, por ejemplo Microsoft, como tanto Microsoft, como tanto Sony O sea, como... Que... O sea, diferentes cosas Ahora, esta vez se sacaron cada quien diferentes cosas, ¿no? Ajá No como el año O sea, te doy cuenta que... Es que... Lo que tienen esas dos compañías es que, como por ejemplo... Sony Ajá Ayuda mucho a las compañías indie O sea, que... Son... Compañías que... Nadie sabe que existe A ver O sea, por ejemplo... Juegos así indie Así... Hace que... La plataforma de Sony sea mejor que la de Xbox Porque la de Xbox... Solo se mantiene con los juegos O con las... Con los juegos que tiene Y sacándole nuevas versiones Y lo que Sony no lo hace Exacto Lo que no... Microsoft es lo que no hace, ¿no? Ajá Porque Sony es lo que hace, o sea... Él busca innovar cosas nuevas Yo tengo una cabeza de Wither Entonces ya tenemos al Wither Jajaja Ya tenemos la... Si, ya tenemos la Sí Bueno... Entonces vámonos... ¿A qué hacemos? ¿Qué más podemos investigar? Y hacernos... Pociones Bueno, vámonos a hacernos pociones Y seguimos platicando... Déjame la culpa... ¿Dónde es? No sé Mira, por acá, güey Mejor vente... ¿Vente por acá? Aquí, caíte Aquí, mira, ven ¿Ven? ¿Ven? ¿Aquí? ¿Ves para acá? Ya, pues... Igual ya lo haré si yo Bueno, vámonos ¿Por qué hay un bote aquí? Ah... Ya, ya llegué ¿Pero por qué hay un bote aquí? No sé Ese bote es de ahí Ah, es que yo lo puse ¿No te acuerdas que yo lo puse? No Si yo lo puse, vámonos Bueno... Y si... Yo digo... Bueno... El... Mucha gente piensa que Microsoft se va a morir Ahorita lo que tiene bueno es este... Pues la computadora, güey Que va a ser compatible con los juegos, no? Va a ser con la consola y los juegos La consola con... La computadora Va a ser compatible O sea, va a ser vinculada con tu... Xbox Live Exacto Lo que tiene Por ejemplo, si tú tienes este... No sé... Un juego avanzado en... Supongamos en... En Xbox One Ajá En Xbox One Lo puedes transferir al... A la computadora Pero ya sabes cuál va a ser lo difícil Tener una computadora... Sumamente buena... Ahí... Exacto... Deja tú... Para la lab... O sea... Hay labs que sí lo pueden correr Como por ejemplo... ¿Cuál? El... ¿Cómo se llama? Esta... Alien... Porque tiene una computadora Tiene un procesador bueno Algo así... No... Es que... Es que... Esas computadoras... Tú las haces a tu gusto... Ahí está... Le puedes meter un... Un... Icore 7 y... Te la ponen y... ¿Qué quieres? Una tarjeta cada gráfica de las nuevas... Te la meten... Ahí está... Ya ven... ¿Por qué? ¿Por qué crees que se llama alien? Porque es un alien... Es cierto... Un alien... Contigo... Un alien que le puedes meter lo que tú quieres... Y... Y lo corre... Ni un problema... Y una laptop... Y las laptops son más calientes... Lo... Lo malo de ellos... La pila... Exacto... Por ejemplo... Si te estoy streameando... Y lo quieres meter en esto... No... Se te va a acabar... Y bueno chicos... Estamos de vuelta... Y... Por la interrupción... Pero... Tuve que ir a hacer algo... Y bueno... Ya estamos aquí... ¿No? Estamos otra vez gente... Que si también... De hecho... Salió del cerro... Salió del cerro... De mi... Siempre me va a ir... Súper... Lagueado... No sé por qué... Este maldito servidor de Erick... No es cierto... Es cierto... Checate cuánto tienes... Cuánto tienes... Nomás tiene una... Miren... Tiene una... Ya vieron... Yo no tengo la culpa... Jajaja... Tu culpa... De quién es el servidor... Jajaja... Es gratis todavía... Que es gratis... Un día de estos va a salir de paga... Jajaja... Jajaja... Andale... 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 Bueno... En lo que regresamos... Este... Yo vine a plantar esto otra vez... Porque... Otra vez... Cultivo... Pero bueno... Este... Hoy te lo vamos a poner a hacer... Este... ¿Qué? Ah... Te vas a ir a poner a hacer... Este... Pociones... En lo que yo voy a venir a... A talar... Árboles... Árbolitos... ¿Para qué? Para tener madera... Porque... ¿Quién sabe? ¿Por qué se llega hasta acá rato? Ya no veo madera... Se va la madera... Yo nomás veo a qué... Ya se fue... Y yo me la pasé recolectando madera... Para que ellos lo utilicen... No sé en qué... Uy... No sé... No es cierto... No sé en qué pasó... Se fue... No sé de qué se fue... En los barquitos... Están poniendo barcos en todas partes... Ah... ¿En los barquitos? Me lo habíamos quedado... Me lo habíamos quedado... Me lo habíamos quedado... En esa... En esa práctica... Bueno... Me voy a quedar en esa... Que la E3... Yo sinceramente... Yo sinceramente... Nos va a dar... A todos... A todos... A todos... A todos... En la cartera... Si... Pues para jugar un juego así pesado... Pues vas a tener que comprar una PC buena... Es que... Si te fijas... Las... Compañías... Ajá... Es lo que... Tienen que ver en todo esto... En... En lo que tienes que comprar y todo... Porque... Están... 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 Como quien dice... Motivando para que tú... Estés haciendo... Comprando... Comprando... Y juegos... Y juegos... Nuevos juegos... Y así... Exacto... Inébil... Que ese si da miedo... Neta... Que ese si da miedo... Neta... Que ese si da miedo... Que ese si da miedo... Es como por ejemplo... Ay... Como sabe... Ese juego de terror... ¿Cuál? Ah... No me acuerdo un... Como se llamaba... Pero... Se suponía que era como... El Silent Hill... Pero yo para mí... Está bien técnico... Pues está chido, ¿no? O sea... Como la... Se da en el ambiente... O sea... No es como los otros juegos... De recién nivel... Que... O sea... No da miedo... O sea... No sé... No... No da miedo... Porque... De hecho... No... Antes no da miedo... No... Antes no da miedo... Antes... Como se llama... Antes no... Bueno... Antes los primos... No... O sea... Los primeros dos... Resident Evil... Resident Evil... Si dan miedo... O sea... Eso si te sacan un susto por... Por donde quieras... Ya... Pero... Después de... El 3... El 5... Y el 6... No dan miedo... Porque... O sea... Es casi lo mismo... Pero... Diferente campaña... De los que sí... Bueno... Si te fijas... O sea... Cuando lo subimos... Bien... No es cierto... Jajaja... 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 Bueno... Los nuevos juegos... Jajaja... De hecho... Es un apocalipsis... Pero si nos va a dar a todos en el bolsillo Exacto Y pues la gente que es lo que quiero, que quiere juegos chidos No es que nada Oye, que ya saco una persona de este juego ¿Cuándo lo vas a sacar tú? También si, los juegos aquí de consola He jugado muy poquitos Pues yo de consola si he jugado Si he jugado, ah pues de consola pues ya ves que estoy jugando El... Todos los de... Tomb Raider Tomb Raider y los de Crash y todo ese pedo Ok Bueno, eso si No, los primeros juegos de, por ejemplo De esos que tú dices si los jugué Pero ya por ejemplo los nuevos de Call of Duty Y eso no... No los he jugado Yo tampoco No son... No son... Y eso que yo tenía güey Consola... Tenía juegos así chidos Nunca los he jugado Es que los... O sea, te di cuenta que... Depende de tu economía Si güey, antes si Antes yo si... Antes... Antes me acuerdo cuánto costaba el Play Y ahorita pues... Sigue valiendo lo mismo Porque ya ves güey, la Play 2 Ya ni existe creo O si O sea... No está fabricada Ya no se fabrica Pero... Lo que tiene es que Si la tienes todavía y funciona Está demasiado O sea... Está cara Ah si... O sea... O sea... Ahorita... Ahorita para la gente que ya es buena Buena Es que son gráficos O sea... Ya solo está buscando gráficos Y no otras cosas como antes Es algo como que cambia mucho Durante los años, no? Si... Si, pues... Por ejemplo... Nadie pensaba que... Y sigue con el mismo tema Nadie pensaba que Minecraft Fever Acá se cuenta que Fue solo un proyecto de... De... De notch Si, pues... Un juego así simple Para desestrasarse Pero... Nunca más se imaginó Que fuera tan jugado Y pues el vato renuncio a eso No renuncio en sí De cuenta que... Como se lo compraron Ya después como que se arrepintió Porque... Se sintió muy separado, no? O sea... Se sintió muy solo Si O sea... Ya no tenía nada que hacer Porque... Era... Era... Él y otro equipo Que les ayudaba... A... ¿Cómo se llama? Hacerlo el juego O sea... Mejorarlo cada... En cada cosa Pero pues como se lo vendió a Microsoft Y... Pues ya Microsoft Tiene sus... Propios ingenieros Uh-huh Pues notch Pues... Se sintió muy raro, no? Cuando dejó su proyecto De... Su vida Pues yo no sé una vez Que serio Se llegó a deprimirse Y todo Hay una... Hasta hay una noticia de eso Nada bien Nada bien Pero pues el vato Pues... Nunca pensé que iba a pegar este El de los cubitos Un lego en versión grande Exacto Construcciones Acá viene chidina ¿Verdad? Pero pues... Ajá, exacto Yo digo No sé ustedes Pero pues ahorita ya ven que... Nos va a dar a todos A todos En la cartera Sí, güey No más siento que... Oh, quiero sacar otro juego Oh! Esto fue el que pegue más entre... El Call of Duty... Y... Infinity War... Y el Varifil Yo digo que el Varifil El Varifil Porque el Call of Duty ya como que... No, no Ya perdió su existencia, güey Yo pensé que... Que es de falta que... Lo que tiene... Lo que tenía antes... El... El Call of Duty... Era de que... Tú... Tú... Jugabas... Y sentías que estabas en la guerra O sea, en la guerra... Moderno Exacto De tanques y todo Pero ya como ahorita Como que sufro mucho lo futurista Y ya perdió mucho su esencia que tenía antes Exactamente Y lo que quiso... Hacer Varifil Bueno... Creo que es Ubisoft Creo Es Ubisoft Sí, Ubisoft Que son buenos esos juegos Eso sí, para mí Son buenos juegos Pero los bugs... Eso Bug y Spock ¿Cómo? Pero bueno Lo que tenían ellos es no avanzarse mucho a lo futuro Porque no tenían planos de cómo iba a ser el futuro en sus juegos Por ejemplo El Varifil 4 Está en la guerra moderna O sea, con tanques, misiles, que se rastrean Eso Pero... Para evitar lo que le pasó al Infinity War... Bueno... Al Bad Warfare Sí Hizo mejor regresarse a... A... A la Primera Guerra Mundial, ¿no? No Como ya lo habían hecho antes con el... Con el... Con el Bad Company 2 Sí Exacto Eso sí es cierto De hecho... O sea, como tú dices, güey O sea, cada... O sea, por ejemplo Ese juego lo sacaron... O sea... Casi, casi como en la guerra Exacto Y es lo... Es lo que muchos quieren O sea, que... Haga... Algo muy diferente en los juegos así de shooter Porque si te fijas, todo es lo mismo O sea, son armas que ya existen Que... Que se ven en la actualidad Y... O que no existen, ¿no? Ajá Es lo que tiene Exactamente Es que sé lo que tiene, güey O sea, más que nada Cuando tú... Cuando modifican un juego, güey Ya no es lo mismo, güey O sea, por ejemplo En Minecraft Le han metido varias cosas, ¿no? Y sí Ha sido a favor No ha sido en contra Exacto Por ejemplo con el dragón Con... Con otra dungeon Con otro jefe Exacto Porque la gente es lo que pedía Porque, por ejemplo Ya matabas al dragón Con ese en... En el... No sé Versión 1.2 1.7.2 Ya lo matabas Y ya se acabó el juego Y era todo Ya no había nada que hacer Pero si eras un... Si eras de esas personas Que le gustaba Como quien dice Jugar un... Vanilla Acá Adjudicente Tenías muchas, muchas, muchas opciones Exacto Vieras hacer montones de cosas Y con... Y con... La creción en el bloque de comandos Que se había... Que había sacado Creo que en 1.2 Ajá Se hicieron los mapas de aventuras Esto pegó mucho en Minecraft Eso es lo que todavía salvó Aparte de los mods ¿Los mods? ¿Mods? 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 Lo digo, yo digo Lo digo Lo digo Lo digo Lo digo Lo digo En... Ya te di otra Ahí hay otra Caballito 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 Ya Hombre Tenemos muchísimas cosas Falta acomodar ¿Cómo vas con las posiones? Ahí va, ahí va ¿De qué las quieres? Tengo muchísimas, mira, ven Ya las acabaste Hay muchas Hay muchas Hay muchas Este Este si trabaja Echidicencia Pero si Yo digo ¿No? Osea Pero bueno Digo que Yo digo que Ahorita ya la acabaste Ya pues Yo digo que Si le van a meter mucha Mucha gente Si Osea Es que pegó mucho Con su Tyler Osea Has di cuenta que Te están Te enseñaron algo Un video Así nomás Pero en realidad Si es lo que te enseñaron En el video Osea Están dando lo que Te Te prometieron Es lo que De hecho Ahorita que estoy haciendo eso Yo vi un comentario de eso De lo mismo De lo mismo De lo mismo comentario Que dijeron Que se fuera igual que el trailer Osea Que se fuera igual que el trailer Es que Haz de cuenta que En el Watch Dogs En el primero Hicieron un trailer acá Super mega épico Como si fuera una película Si Pero haz de cuenta que Se estaban vendiendo Un hot dog Sin la salchicha No No Haz de cuenta que Te enseñaron algo Que en realidad No iba a ser así Mmm Fue lo que muchos No le gustó De hecho Hoy te viene el 2 ¿No? Y tú que opinas Ajá Y ese A lo que estaba viendo En los videos Bueno con los juegos Que habían sacado ahí De De 5 minutos Por ahí Ajá Se ve que no está viendo el juego Porque si te dijeron Lo que Lo que estaban haciendo Si te estaban diciendo Ajá Si te están dando lo que Ajá Si te están dando lo que Te dijeron Ajá Exacto Porque por ejemplo Si tú vas a comprar un juego Imagínate Supongamos Compras un juego de mil pesos Y tú lo compras Y ves que dices No no está bueno O ves que dices Ah si está bueno Porque la mayor parte Lo juega O lo vi en trailer Y a medida Lo compras Y lo que pasa es de que Lo compraste Y dices No no vale la pena Y te arrepientes Exacto Y ya luego lo Lo vendes Exacto A mi lo que si me gusto Fue lo de Titanfall Time ¿Lo de que? Lo de Titanfall Atom Atom A ver Ya ves O sea Hay juegos Que si están chidos Uy uy Mucho creeper me asustó No bajes No bajes Carlos no bajes Hay un creeper abajo Ah regeneración Cuesta Pero Es lo que mucha gente busca O sea yo por ejemplo Yo buscaría lo mismo Si el trailer es bueno Dices El trailer es bueno No manches O sea Yo si lo jugaría Yo si lo jugaría Porque el trailer es bueno Exacto O sea es que no A muchas personas Como te digo Se van mucho a los gráficos Ajá Es un juego que está chido En los gráficos Pero no tiene historia Exacto Es lo que a mi no me gusta O sea que tú digas Ah mira la historia de No sé La historia de tal 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 Huevo ¿El juego? No 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 Se pasaron con el juego Si o sea Yo digo que si Está erigue Ya son las pociones ¿Y ya quedan las pociones? Uy Ahí voy ¿Qué? ¿Lo matamos así Yolo? Agarra ¿Lo matamos así a lo Yolo? ¿O nos esperamos en el otro capitulo? A lo Yolo no O sea Para que sea un episodio positivo O bueno Vámonos hacia abajo No te echo ahí de mi esposo Pero si quieres me llevo un pedro y ahí lo hacemos de volar A ver déjame ponerlo que No hace falta Esto La especie de Wither Las pociones Duración Y de fuerza Ahí están las otras cabecitas Ahí están las otras cabecitas en el Y termina este Aquí están Y termina este bonito gameplay Si Si pues Espérame Así está y se va Y me dejo Nooo No es cierto gente Ahí te viene Este si gente Así está Así está la cosa Yo digo que No sé Que Charlie Que Charlie Que Charlie Que Charlie No es cierto Bueno aquí ya estoy eh A ver que dijiste de mi eh Que 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 Nada si no escuchaste Fuerza Ocho Espérate Regeneración Poción de curación Ahí está Antifuego Ah que es la de Poción Visión nocturna Visión nocturna Sandía brillante ¿Para qué te ayuda la sandía brillante? Carlos 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 Estas dentro de cortado 90 ¿Qué? Cortado 90 no wey No wey Te te acude la partida Ahí vengo Ahí vengo Ahí vengo gente Listo ya llegué Ya estoy listo otra vez Espérame se anda Se anda medio Están llegando Ahí venimos espérame Ahí está ya Otra vez Erick Te necesito que vayas al neve ¿Para qué? Arena de almas Ah si es cierto Ok voy rápido Déjame yo una pala de volada A lo yo lo voy a ayudar O sabes que No parate Que dijimos que nunca se iba a hacer No 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 ¿Entonces si quieres que vayas? No no ¿No? ¿O si? No Miren Este es su cuarto secreto de Mr. Charlie Nomás entra Se pone el creativo Y listo ¿Qué? Listo Ente 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 por acá ¿Nos vamos a ir al pozo? Si Al pozo donde miné Donde supuestamente era el chun El chun El chun Pero Este eres que épico ¿No traemos golem verdad? O así mero No ¿Para qué quieres golem? Lo voy a matar en un puñetazo El El Wither Oye por cierto No 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 Necesito un escudo Yo no tengo escudo Yo no tengo escudo Alo yolo Pasa po Y te va Listo Ahora si mi escudo Ahora si me siento Bien ¿Aquí? Abajo 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 Hola ¿Cuál te queda? Ah está Falta como 4 corazones Ah Puedate Y ahora Espérate se va regenerando la vida Déjame le pongo piedra Espérate 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 Así así La va a destruir Si? Neta bueno, ándale pues mira aquí, mira aquí para que se atorje no, no tienes aquí no prepárate ahí ya estoy acá generación generación creación instantánea así que no te la tomes ahorita ah no tengo una manzana de hecho y que se quede en la guiada what? aire que? porque no funciona es, eh ah caray ah cabrón que pedo? le falta otro a ver que pedo? a ver ponlo ponlo aquí arriba no 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 le faltaba uno gigante no p con un 2 el Ya sé, ya sé, ya sé Pégale, pégale, mientras que yo corro, pégale, pégale Pégale, 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 pégale Can el arco, puño Ah, como calla, ñupla Pégale 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 Uy, uy Uy, uy, me dio Pégale ¿Qué pasó por él? ¿Cuál es esa? O, Dios mío, cuántos corazones que pedo no mas nada de nemo la manzana la sandia para nada yo no tengo nada ... dale 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 Dale, dale, dale Espérale, 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 pero hermano, espérale Espérale, espérale Ahí va, ahí va El último golpe Yaay Yaay Cuidado Ahí está Ya sería, espérale Espérale ¿Puedes pedir la neve, ¿no? Si Ok, vámonos. Buena pelea épica. Tenemos que salir borrando. No, wey, no, eh. Ahí está. Ay, wey. Eh. Ahí está el desmadre que hice. Pues esta piedra. No, Dios mío. Ya tenemos para un faro. Podemos ponerlo así como... Ay, wey. De decoración acá. Super New Piers. Vámonos. Me voy para arriba. Oye, ¿cómo va la granja de hierro? Va bien, fíjate. Ya saca 64, un stack. Ah, wey. Pero bueno. Ah, Dios mío, ya tiene mucho. Te digo. Sí funcionó. Sí funcionó, wey. Mi chun nunca funcionó. Mi granja de mods, mi mod, tampoco funcionó, wey. Pero las que yo he hecho así, han funcionado. Sí, wey. Ya tenemos para un paro. Eso lo vas a hacer más adelante, ¿no, Alfaro? Eh... Eso lo verán en el próximo episodio. Ah, sí. Nos vemos en la próxima, gente. Esperamos que les haya gustado este video. Bien, perdí una plática. Ah, espérate. Espérate, wey. Qué mal. Una plática más o menos del E3. O sea, hay muchos juegos muy, 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 muy... Que se van a dar a la torre a nuestras carteras. Muy reñidos en las competencias de las consolas como Xbox y Play. Sí. Está muy reñido la cosa. Ver qué consola es mejor y cuál, ¿no? Y de hecho... Y bueno. Han sacado una consola nueva, ¿no? La Xbox Slime. Exacto. Que mucha gente se lo espero para el año que viene. Pero bueno, nos vemos, gente. Adiós. Adiós. Bye. Adiós.